¡Buenos días! Me acabo de estripar este grano, así que no me juzguen porque se me hinchó horrible Pero buenos días, el día de hoy, oh my gosh, esperen arreglo eso Definitivamente lo peor que podía haber hecho fue haberme estripado este grano justo ahora que iba a empezar este video Y acabo de caer en cuenta que me quedé dormida anoche y no me quité mi super cadenita Hoy es martes y es una situación muy complicada porque vean que... Porque bueno, el video del día de hoy, como ya lo vieron, pues es un 24 horas comiendo rosado Que la verdad es que creo que va a estar bien chévere y voy a hacer muchas cosas Pero no sé si alcance a hacer pues todas las cosas que quiero Como por ejemplo salir a restaurantes y buscar, o bueno, pastelerías, iba a decir postrerías Pastelerías y buscar como cosas pues rosadas, ya tú sabes, para el video, para que sea bien cool Pero no sé si vaya a salir porque pues ahora por el tema del coronavirus y toda esa vaina Pero bueno, primero voy a ir a lavar una loza que necesito lavar Así que pues nada, voy a ir a lavar la loza y ya nos vemos para hacer el desayuno Ok, pues ya terminé de lavar la loza Ya terminadas los oficios de la casa Así que ahora sí, manos a la obra con el desayuno Ok, entonces para la cuestión del desayuno pues les voy a contar yo qué tuve que hacer Ayer fuimos al supermercado y la verdad es que yo fui en la misión de encontrar cosas rosadas Cosas que yo sabía que obviamente iba a ser súper difícil Ay, espere, me quito esto porque parezco la propia ñera con esto Bueno, cosas que yo sabía que iban a ser súper difíciles de encontrar Porque por lo general la comida pues es café, es blanca, no sé, hay de muchos colores Pero como que no hay muchas cosas en específico de un solo color Así que pues obviamente yo sabía que iba a ser súper difícil encontrar cosas rosadas Y pues encontré algunas, la verdad es que muy básicas Como yogures, malteadas, dulces, mazmelos, choco crispies Pero en sí como que hay arroz rosado, el pan rosado, la vaina rosada, no Entonces pues obviamente tengo que arreglármelas Por eso pues para el desayuno afortunadamente ayer encontré una supuesta avena rosada Eso sí me impactó porque pues la avena es blanca, marica Y pues yo obviamente para el gimnasio a veces como avena Y pues encontrar avena rosada creo que fue un gangazo Me digo, ¿cómo estás bien? Me digo, sí, mira, primero avena De electrodomésticos, a mí me parece que no voy a tener los colores No sé, grande Sí, vamos a ir a un tiempo, comer los ricos, todo yo comer Quiero corto, apla ¿Quiero qué? Quiero Por acá tengo mi avena Y la verdad es que no sé Porque es que a mí no me gusta consumir como tantos colorantes, tantas cosas procesadas Entonces tengo un poquito de miedo que esto sea dañino Pero no sé, o sea, la verdad es que yo espero que no me vaya a ir tan mal Entonces por eso más sin embargo voy a agregarle avena en lojuelas normal Y pues vamos a ver qué pasa Porque yo nunca he hecho algo de esto y me da miedo cagarla y que me quede bien feo Bueno, acá ya tengo las cosas que necesito para hacer la avena Y por este lado pues obviamente tengo la supuesta avena esta En la forma de preparación Dice que necesito tres cucharadas en un vaso de leche fría Licuarlo y listo Así que pues eso vamos a hacer Esta leche es blada Qué asco Ay, odio las leches cortadas Odio el yogur cortado Odio todo cuando está cortado Qué asco Bueno, menos mal tengo esta que sí es nueva Y espero que no esté cortada Apenas cayó Se está volviendo rosado Vean que sí se está volviendo rosado O sea, parece frutino la verdad Bueno, voy a agregar las otras dos cucharadas Pero creo que voy a agregar todo esto a un plato Pues para poderlo licuar bien Y que pues ustedes puedan ver la magia de la televisión Vean Por acá es donde guardo mi avena en opuelas Dios mío, ojalá no me vaya mal con esta Y ahora sí, toda esta vaina que he hecho ahí Todo este marcoche Lo voy a licuar con esta cosita La verdad es que esto es súper útil Creo que no es la mejor forma de licuarlo Era mejor en el vaso, pero bueno Así por encima se ve un poquito de café Pero creo que al batirlo Como que el rosado sale a flote, no sé Amor, ¿quieres try mi pink avena? No trae cancela ¿Por qué? No sé Pero huele muy dulce ¿Quieres un poquitito? ¿Qué? Wow Está bien este chicle, ¿no? Sabe a puro chicle Dios mío, me va a dar un coma diabético acá Es que está muy dulce Y bueno, claramente pues no terminé mi desayuno Porque me siento que me va a dar un coma diabético Me va a dar la churria Me va a dar la diarrea Como tengo un yogur que me compré ayer Creo que me voy a tomar ese yogur más bien pues de desayuno Es un yogur como nuevo Yo no sé Es una edición de bonjour Siento que obviamente los chococrispies son negros Entonces no sé si el yogur en sí es rosado o qué pedo Solo espero que esto sí salga bien Porque la verdad es que la avena, ¿pa' qué tengo que no se se? Pero la avena sí salió bien Porque pues se volvió rosada y toda la vaina Los chococrispies son rosados Vean O sea, yo pensé que obviamente se veía rosado Pues por el empaque rosado Porque los chococrispies son negros Ok Creo que ya de tanto revolverlo Creo que ya está tomando la forma de rosado Obviamente Quedó como un rosa salmón Está rico, obvio Está bien, está mucho mejor que la avena Actualmente son como ya las 9 Son las 9 y cuarto Así que voy a esperar otro poquito Y apenas me dé hambre Pues volvemos Estoy de vuelta La verdad es que ya son las 11 y media Ya pues obviamente me voy a poner a hacer el almuerzo De hecho estoy hasta cambiada y todo Porque alcancé ir hasta la casa de Sophie Y recoger un material de trabajo Ya tú sabes Entonces pues nada Para el almuerzo La verdad es que yo tenía como pensado Hacer un arroz con salmón Y ya O sea, literalmente eso Porque pues es más fácil El salmón ya es rosado He decidido cambiar Porque me voy a arriesgar un poco más Y voy a intentar hacer Una comida coreana Que se llama kimchi bokumbap Pero toda rosada Esta es la remolacha Y por dentro se ve algo como morada Como fucsia El kimchi bokumbap es básicamente arroz Como con salchichón Con verduras Que yo no sé qué Mi objetivo con mi arroz Para que me quede rosado Es agregarle esto O sea, voy a poner a hervir esto Y esa agua como roja, rosada No importa el color que quede La voy a usar para el arroz Para el agua del arroz Si no me llega a funcionar Ya entonces voy a entrar a el ataque Con mi condimento Con esta vaina Con este saborizante No es saborizante Es colorante para alimentos Y listo Ya puse a hacer entonces Mi arrocito Ahora lo que voy a hacer Será picar como verduras No tiene mucha ciencia Así que apenas El arroz esté Y ya cuando ya Hayamos casi que preparado todo Les muestro Cuando ya todo esté bien listecito Y listo Para mezclar A ver cómo nos queda Pues vuelvo Porque no quiero hacer el video Tan larguísimo Así que Ya nos vemos Y bueno Pues esto que está acá Yo sé que no es como la cosa Más rosada del mundo Pero pues bueno Por lo menos no sabe Tan mal Por acá tenemos Estos trocitos Como de camarón Algo así Y por acá está El arroz Que Amarillo Ah Como amarillo Bueno pues el almuerzo Está ya casi listo No estoy muy segura De cómo va a quedar El color en sí Yo creo que va a quedar Todo como Un poco salmón Vamos a terminar de hacerlo Así que pues ya nos vemos Más raro ¿Sí? Sí Nada pink Obvio Y así fue como quedó El almuerzo Uuuu Blarda es que quedó Como No sé Como café Disculpen el huevo Obviamente el huevo Es cero rosado Pero es que esto Con huevo Es de dioses Creo que fracasé Un poco Con lo del almuerzo Pero les juro Que esta tarde Me desquito Comiendo cosas rosadas Así que amor Pruébalo Porque no sé Si el arracacha Cambió el color de algo O té Igual Igual El caso es que quedó bien La verdad Quedó como siempre No cambió nada Vamos a almorzar Y ahorita nos vemos Para irnos al siguiente lugar A jartar puras cosas rosadas Chalma que se sienta Oh Oh my god Amazing Jejeje ¿Cómo les explico esto? ¿Cómo les explico esto? Empecemos por el hecho En que Hoy día ya es miércoles Y pues Tengo que confesar Que pues obviamente Ayer no terminé De hacer el video Y pues lo estoy retomando hoy Pero actualmente Ya son las 5 de la tarde Mi amor Así que tenemos que Colocarnos las pilas Y largarnos Porque literalmente Se me va a venir acabando el día Se me va a venir acabando la hora Se me va a venir acabando el sol Y yo no voy a terminar De hacer ni miércoles Por la demora La verdad es que ayer Yo estaba muy mal Yo me eché a dormir 4 horas Y además ayer había toque de queda O sea a las 7 no podíamos estar en la calle Así que ni modo Hoy vamos para afuera Ya sé dónde vamos a ir Encontré un restaurante Que es como rosita Es como una pastelería Aunque la verdad No estoy muy segura De si venden Pues algún postre rosado O alguna vaina Pero supongo que es como una pastelería Entonces pues tienen que vender algo rosado Y creo que nos vemos en el restaurante Para ver qué encontramos de comida rosada Porque tengo hambre Y quiero encontrar algo bien rico Y rosado Así que vámonos Ay, mi hair look más feo Buenas Hola Hola, busco algo rosado Sí, me regalas uno ¿No hay nada más? Solo hay uno Solo hay uno Me veo súper fea Solo hay un cupcake rosado Amor, ¿qué quieres? ¿Y alguna bebida rosada? No Todo está solo Mira Gracias No, esta Esas son donas? Sí Donita Donita Más pequeña Igual, pero más pequeña ¿Así? Sí Próxima parada Don't care ¿Ya no hay servicio? Ah, alguna malteada rosada ¿Tienes? ¿O algo rosado? De fresa Ah, sí, ok Un helado de fresa ¿Qué? ¿Luke Blancorn? Sí No sé No sé En casa mirar Maybe no mucho pink En casa arreglar ¿Vamos? Ah, sí Vamos Vale, rápido Vamos a más Vámonos Chao 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 No me toques, señor Ay, todo está muy solo Qué fracaso ¿Popsie? ¿Pero qué? Ya van a cerrar Ah, igual Ay, no Qué triste Todo está muy solo ¿Cierto? Está súper solo O sea, ya están cerrando Son las 5 y 45 Oh my gosh ¿Huevos? No sé ¿Puedo? A ver, try ¿Qué? Oh my gosh O sea, ¿qué pasó? Que se está acabando todo Oh my gosh Huevos rosados, amor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Obvio solo la caja Obvio Sería lo más insano del mundo Si estuvieran rosados Oh my gosh ¿Y cut? Cut No, no cumplí Mentiroso Maldito Maldito Mentiroso ¿Dónde vamos, amor? ¿Eso? Pues para la casa Porque todo está cerrado Ya Qué miedo ¿Y son las 6? Oh, 6 Tengo todo flos Está súper temprano Pero parece Las 11 De la noche Qué miedo El apocalipsis Apocalipsis Oh my gosh It's Corona time Right now Bueno, nos vemos en la casa Porque a las 7 Tenemos que estar Dentro de la casa Porque hay toque de queda Entonces No podemos estar afuera ¿Cierto? La policía nos lleva a la cárcel ¿Cierto? Váganos ¿Puede bajarle? No Gracias Como lo pueden observar Ya estamos en casa Porque Ajá El coronavirus Ya tú sabes Que la vaina Que nos tocó huir Del centro comercial Porque Pues Hay toque de queda Nos toca estar Literalmente encerrados Desde las 7 De la noche Entonces Parse Padelas O sea Yo sabía Que había toque de queda Ayer Pero no sabía Que había toque de queda Hoy Entonces Por eso También había decidido Ayer Como no terminar el video Pero vaya sorpresa Hoy también había toque de queda Así que no pudimos hacer mucho Porque como ya lo vieron En los clips anteriores Pues marica O sea Todo lo estaban cerrando Que la vaina Que todos estaban corriendo El caso es que pues Terminamos comprando Pues las donas Las donas rosadas Lo cual pues Será nuestra cena Porque ya vamos Es a cenar También tengo por acá Esta agua rosada Una supuesta agua De jamaica Algo así No tengo ni idea A que sepa Pero Es rosada Entonces también Me voy a comer Esto Y por acá está La malteada Pero no la veo Bueno También tengo este yogur Porque pues Ahorita Me voy a poner yo En plan toque De queda mi amor En plan cuarentena A editar este video O sea Literalmente voy a dejar El video hasta acá No voy a mostrarles Como que Ay yo comiendo Porque ni lo necesitan No, no necesitan verlo Les estoy mostrando Que voy a cenar Y me pongo a editar este video Porque hoy es miércoles Mañana jueves Subo este video Entonces Mi plan de cuarentena Es trabajar Así que me voy a comer Este yogurcito rosado Y la malteada Que no sé que la hice Ya la encontré Dijo mi novio Que la malteada No quedó tan rosada Yo la verdad Es que ni la he visto Oh my gosh Estaba regando Está más bien Como blanca No sé Pero pues bueno Esto se supone Que es nuestra cena Estas cositas rosadas Que ustedes Están viendo acá Pero pues Como ya les dije Voy a dejar el video Hasta acá Porque ya vamos a cenar Así que nada Espero que les haya gustado De verdad Demasiado este video Me esforcé mucho Ayer me enfermé Porque estos días Estoy comentando Muchos videos Y me estreso muy fácil Y me duele la cabeza Y que la vaina Y que la otra Y pues por la cuarentena Y que el toque de queda Y que el coronavirus Como que No queremos salir Entonces nada Pues hicimos Lo que se pudo Espero que les haya gustado Este video Que se suscriban A este canal Muchas gracias Porque hoy llegamos A los 10 mil suscriptores Y en verdad No pensé Que fuéramos A llegar tan rápido Obviamente Mil gracias Gracias a mi amiga Sofi Que fue la que literalmente Me ayudó A conseguir este logro Tan grande Que yo veía imposible Pero nada Gracias por estar acá Gracias por ver este video Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y síganme por mi cuenta De Instagram Y ya Nos vemos La próxima semana Con un nuevo video Amor Di bye Di bye Di chao Uh